Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, perdonad por el retraso de media hora típico, pero creo que a muchos de los asistentes también me dicen que les ha venido muy bien, porque la jornada de la noche y de ayer por la tarde fue bastante intensa. Así que, sin más, vamos a empezar. Mi nombre es Montserrat Reyes, soy la secretaria general de Cultura de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Y vamos a iniciar la mesa, que durará en torno a dos horas, sobre patrocinio y mecenazgo. Yo creo que es un tema para todos interesante. El planteamiento, antes hemos estado en la mesa un poco hablando, que hemos decidido de cara a que sea más operativa. Yo voy a pasarle ahora a presentar a los miembros de la mesa, de forma breve, de ocho a diez minutos como máximo. Cada uno de los miembros van a exponer sus planteamientos en torno a este tema. La idea y el planteamiento, sobre todo, de los diferentes miembros de la mesa es en la situación actual y por sus experiencias personales, salvo el caso del representante del ministerio y yo, que en definitiva vamos a poner encima de la mesa otras temáticas, pero sobre todo de ellos, de sus experiencias personales, qué se está haciendo o qué otras vías hay ahora mismo ya funcionando, poniendo soluciones o generando oportunidades y poniendo soluciones encima de la mesa a una situación complicada sobre la financiación de los proyectos culturales en general y del flamenco en particular. Por otra parte, tanto el ministerio como yo, yo intervendré en último lugar, haremos unos planteamientos desde la propia Poder Público, como, bueno, tenemos diferentes mecánicas o qué mecánicas se están planteando también por iniciar nuevos momentos y nuevos modelos que puedan ayudar al desarrollo y a la financiación de proyectos culturales y hoy concretamente del flamenco. También decirles que esta sesión, al igual que ustedes que van a participar y que luego al final la segunda parte va a ser la segunda parte de diálogo, hemos intentado que una hora sean intervenciones y la siguiente hora sea debate para que ustedes pregunten y la mesa pueda contestar. Del mismo modo decirles que para este congreso también se ha habilitado una plataforma de participación en la red, para ello se pueden hacer preguntas que se irán, bueno, tenemos aquí a un, nos ayudarán, nuestro compañero, desde la red podrá ir la gente, cualquier persona que quiera, ir preguntando para que luego también en el debate podamos recuperar las preguntas que desde la red. En la red es relativamente fácil, hay que incorporarse en lo que es el congreso flamenco 2013.com, entrar, se puede seguir en directo, van a seguir en directo toda la sesión y quien quiera participar, pincha en participar, presenta su pregunta, pueden hacer todas las preguntas que quieran y bueno, pues refrescaremos y empezaremos un poco a lo que es el debate. Sin más, voy a presentarles a los miembros que nos, que están aquí en la mesa, antes de nada, agradecerles a todos y a toda su presencia, para nosotros es un lujo contar con todos vosotros. Y en primer lugar va a tomar la palabra Oriol Aguilá Vila, él es el director del Festival Castel de Peralada. En definitiva, también yo creo que Oriol nos va a plantear cómo un evento cultural y cómo un evento público puede tener otras vías de financiación y otros modelos de funcionamiento de cara a propiciar que sea todo un éxito, como es el suyo. Posteriormente, tomará la palabra doña Francesca Miguel Arrubio, que es la fundadora y presidenta de Art Partners España. Yo creo que Francesca nos va a dar, ella tiene una página que os lo comentará ella también, que se llama culturayalianzas.es, yo creo que en definitiva es todas las alianzas como de entre la parte, desde el creador a la empresa, cómo se pueden generar alianzas de cara a cubrir también parte de la financiación y del funcionamiento de los proyectos culturales y fundamentalmente en el flamenco. En tercer lugar, tomaría la palabra Roberto Gómez de la Iglesia, que me acompaña aquí al lado. Él es director de C2 más I, Conexiones Improbables. Es una empresa, una consultoría cultural, fundamentalmente, de iniciativas culturales, de gestión cultural. Y, bueno, va a poner también y va a plantear las diferentes iniciativas que ahora se están valorando, se están utilizando, oportunidades que se nos generan de cara a la búsqueda de financiación y funcionamiento de proyectos culturales, desde un ámbito bastante más general que propiamente el específico del flamenco. Y, después de Roberto, intervendrá Augusto Paramio Nieto. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Él es el responsable del punto de contacto cultural de España, dentro de la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Es muy importante la intervención de Augusto, porque, de hecho, estábamos hablando antes, hoy mismo hay una preparatoria de la Comisión de Cultura en el ministerio, que tendrá lugar con los ministros el día 16 de diciembre, donde se van a tratar muchos temas. Andalucía ahora es la presidenta también, que tiene la posición común en Europa de todas las comunidades. Y hay un programa muy importante para todos nosotros que se inicia ahora, que es desde 2014 a 2020, que es Europa Creativa. Este programa yo creo que puede dar y puede tener una definición muy interesante de diferentes ayudas públicas, vinculadas, evidentemente, a Europa, pero con otros nuevos modelos, tanto de interlocutores como de procedimientos, que hoy Augusto nos va a detallar y que creo que serían muy interesantes, que casi vamos a tener una primicia con su intervención. Y, después de Augusto, pues, intervendría Manuel Palencia, director del Instituto de Filantropía y Desarrollo, que me acompaña aquí a mi derecha, cerrando un poco lo que son las intervenciones de esta mesa a nivel de invitados, desde el punto de vista de cómo también el ciudadano da pie, la comunidad, qué mecánicas de complicidad pueden generar con lo que es la actividad y con lo que es el desarrollo de proyectos culturales. Y, por último, yo prometo ser brevísima. Intervendré yo, como secretaria general de Cultura, también para poner encima de la mesa y que conozcáis, por lo menos esquemáticamente, aunque luego en las preguntas podamos incidir y os pueda explicar de forma mucho más concreta lo que es ya el anteproyecto que ha pasado por Consejo de Gobierno en Andalucía de la futura ley de mecenazgo andaluza. La primera ley de mecenazgo ahora mismo en España, autonómica, que creo que puede ser también interesante de cara a un futuro. Nuestra previsión es que en breve pudiera estar en funcionamiento. Así que, sin más… He corrido mucho, ¿no? Bueno, es que tenemos un poco acelerados por cumplir el horario. Bueno, pues, entonces, sin más, le daría la palabra al señor Oriol Aguilavila, el director del Festival Castel de Peralada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí esta mañana y poder compartir los retos de nuestro presente y de nuestro futuro. Para propiciar un poco el debate posterior, me ha parecido que lo que podía tener más sentido es explicaros cómo los festivales y, por lo tanto, las artes estamos viviendo este momento de reto, de desafío continuo. Y que esto, nuestra experiencia en Peralada, pues pudiera servir para ver cómo podíamos compartir el futuro del flamenco, ¿no? Algunos de los artistas que han estado en nuestro festival son los que hemos querido que iniciaran esta presentación. Voy a dedicar un minuto, un par de minutos, a explicar qué es Peralada, para que entendáis el trabajo que estamos haciendo. Peralada se encuentra en el Al-Ampurdá, esto es provincia de Girona, cerca, muy cerca de la frontera con Francia, a diez minutos de Figueras, la sede del Museo Dalí para referencias, y en la Costa Brava. Estamos hablando de cuatro horas con ave desde Atocha y 140 kilómetros desde Barcelona. Con lo cual estamos en una encrucijada donde estamos tan cerca de Francia, o más cerca de Francia que de Barcelona, incluso, ¿no? Es un festival de iniciativa privada. Carmen Mateu soñó con Montserrat Caballé hace ya 28 años a organizar este festival en su casa, un parque de ocho hectáreas a la francesa, con un castillo, con un recinto renacentista y medieval. Y el festival tiene lugar en los meses de verano. Y contamos con cuatro espacios. Un gran auditorio al aire libre con un escenario que, de hecho, es un teatro, que permanece todo el año. La Iglesia del Carmen, donde tenemos un espacio para recitales más íntimos, el claustro, donde hacemos cada año el estreno mundial de una ópera de pequeño formato, y el cotón también al aire libre. El festival es esencialmente ópera y danza. El hecho de que Caballé lo propiciara ya lo pone de manifiesto. Pero también hay un programa sinfónico, coral, teatro, propuestas de flamenco, que siempre han estado allí, y jazz y pop. Nuestra motivación principal, de todos modos, es apoyar a los creadores españoles y europeos para presentar sus trabajos. Y la edición que hemos cerrado este año se ha dedicado, no podía ser de otro modo, a Verdi, Wagner y Britain. Tras ponernos en contexto de quiénes somos, paso ya a plantear los retos, las dudas que como festival estamos viviendo para que sirvan de inspiración para el flamenco. Los festivales siempre hemos creído que somos la expresión de una historia, de una tradición, de una trayectoria, que somos una de las mejores expresiones de Europa, de este patrimonio colectivo. Pero tenemos encima de la mesa plantearnos si la sociedad europea cuenta con nosotros y si seguimos siendo útiles a los ciudadanos europeos y de qué forma esto nos puede ayudar a sostener nuestras propuestas artísticas. Yo no creo que estemos en una crisis coyuntural, creo que estamos en una crisis permanente y creo que incluso esto es bueno. Es decir, una situación de confort que nos alejaría de este incentivo que el nombre de festival ya tiene. Con lo cual, bienvenida a esta crisis permanente, a pesar de todo y de las dificultades innegables que todos vivimos, porque nos puede plantear escenarios más permanentes. La gran pregunta es, ¿nuestra misión permanece atractiva para que los ciudadanos europeos y las empresas nos apoyen más allá del momento actual? Y ahí entraríamos a los principios y al corazón de nuestra misión. Decíamos, una de las mejores expresiones europeas, pero al final lo decía Manel hace un rato, Europa somos los ciudadanos y entonces ¿qué esperan los ciudadanos de nuestras propuestas? Y Europa somos nuestras expresiones artísticas. El flamenco, en este caso, es parte de nuestro patrimonio y también lo decía Francesca hace un rato, ya no hablamos de Europa, hablamos de universalidad. Y de qué forma sabemos explicar a las empresas y a los ciudadanos que esto tiene una utilidad. Constatamos que salud e infancia atraen más fondos en este momento que cultura y artes y quizás que no sabemos explicar esta función que hacemos cultural, educativa, social, desde el punto de vista de las artes y la cultura. Seguramente es un reto, un problema nuestro. Y en momentos donde aquí sí que la crisis coyuntural hace que dejamos de ser prioritarios, quizás es que no hemos hecho los deberes suficientemente para explicar los valores básicos de ciudadanía que la cultura tiene. Ya no digamos que tenemos que explicar mucho mejor cómo contribuimos a la economía local y al desarrollo, cómo, y Córdoba es un ejemplo maravilloso, podemos desarrollar la promoción del patrimonio y cómo, aquí estamos, cómo, en el caso de los festivales, unimos diferentes disciplinas de las artes y cómo creamos un espacio para la innovación y para la promoción del talento creativo y las industrias culturales. ¿Por qué necesitamos patrocinadores? La gran pregunta y la respuesta permanente. Para empezar deberíamos preguntarnos por qué los patrocinadores nos necesitan a nosotros. ¿Realmente nos necesitan a nosotros? Otra forma de plantear la pregunta. ¿Qué esperan los patrocinadores cuando apoyan las artes o apoyan un festival? Y esta pregunta y este brainstorming permanente nos lleva a plantearnos sobre nuestra relevancia y sobre cómo explicar que tenemos un rol útil y necesario. Ahí el papel del fundraising, que siempre lo hemos entendido como una herramienta, como una captación de fondos muy eficaz, seguramente se tiene que plantear desde una forma mucho más global. El fundraising ya no es un instrumento para obtener dinero o recursos. El fundraising es el alma, en el fondo, de la conexión de las artes con los ciudadanos y las empresas. Es así de brutal el cambio. Es decir, los fundraisers, y esto con Francesca lo hemos hablado muchas veces, siempre hemos estado allí por parte de las organizaciones artísticas como los que obtenían recursos. Éramos como apretar un botón, venía el fundraiser y ponía dinero encima de la mesa. Hoy en día esto no sirve. El fundraiser seguramente es una figura principal, porque de hecho el fundraiser es toda la organización. Ya no es una persona o un equipo. Es el presidente, el director, el director artístico, es toda la casa. Y entonces la gran pregunta es, ¿estamos realmente en el corazón de las organizaciones artísticas? El fundraising, la captación de recursos. Y esta yo diría que es la primera pregunta que honestamente cada uno deberíamos hacernos. Alguna vez se ha dicho que estamos en el fin del fundraising tal como lo entendíamos tradicionalmente. Y yo creo que es verdad, porque se da la paradoja de que hasta hace muy poco asistíamos a que las organizaciones artísticas, algunas, y evidentemente no vamos a decir nombres, tenían vergüenza de tener patrocinadores. Es decir, escondían porque pensaban que era como una perversión, estoy exagerando mucho, de su propuesta artística. En este momento, estas mismas organizaciones que escondían el patrocinio son las que, con la disminución drástica de apoyos públicos a todos los niveles en Europa, son los primeros que se han hecho un baluarte y los que hacen del patrocinio la salvación de su organización artística. Bueno, estamos en este cambio de mentalidad tan brutal. Entonces, ¿qué esperan las empresas de las artes? Creo que esencialmente crear valor. Para mí esta sería la constatación principal. Y la pregunta sería, realmente, cuando decíamos aquello de que el patrocinio confirma lo que la publicidad firma, ¿esto continúa vigente? En parte sí, y ahí entraríamos a la evaluación del impacto de la inversión del patrocinio, donde las empresas se han dotado de eficientes herramientas que ayudan a medir este impacto social. Y ahí las organizaciones artísticas tenemos un desconocimiento tremendo. Hoy en día, tú presentas una propuesta de patrocinio y tu interlocutor te empieza a medir con ratios, retornos, impactos, números... Y ahí no tenemos herramientas para defender nuestra propuesta artística, porque al final estamos hablando de lenguajes muy diferentes. Con lo cual, este es un reto importantísimo que nos sitúa en este nuevo modelo de fundraising y en esta situación. Citar solamente estos nuevos horizontes del patrocinio, el micromecenazgo consolidadísimo y los filántropos y grandes donantes del siglo XXI, que a nivel global tienen este papel tan trascendente. Y también cómo el patrocinio proveniente del Golfo Pérsico, Rusia, China, está cambiando el mapa global. Y donde hay que estar muy atento. A ETME, organización que fundó y que sigue siendo un referente absoluto en España por parte de Francesca Minguella, creo que era en el 2004, hablaba de las motivaciones clásicas del patrocinador. Y hablábamos de responsabilidad social, a partir de un estudio muy riguroso que se hizo, mejorar la imagen corporativa, una forma diferente de comunicarse con la sociedad, coincidencia con el mismo público objetivo y mejorar las relaciones con los stakeholders. ¿Continúa vigente esta parrilla de motivaciones clásicas del patrocinador? Bueno, en parte sí, pero yo creo que ahora las motivaciones incluso van mucho más allá. Posicionamiento de los festivales, espacio natural para las alianzas o partenariado. Francesca hablaba de alianzas y Roberto de conexiones. Creo que estamos hablando de lo mismo. Somos un espacio para esto, un espacio para la inspiración, para la creatividad de las empresas y también, no nos vamos a engañar, un sitio en el que hay que estar. En el caso de festivales como el de Perelada, hablamos incluso de estilo de vida, hablamos de estética, de atmósfera, de punto de encuentro, también de excelencia, de internacionalidad y espacio de desarrollo de nuevas experiencias artísticas. Esto, en cuanto al posicionamiento del flamenco, estamos hablando seguro de tradición, de singularidad, de patrimonio cultural de la humanidad, esta universalidad que hablábamos. Estando hoy en Córdoba, se respira evidentemente este impacto económico, la internacionalidad, un atributo de industria cultural potentísimo. ¿Qué puede aportar el flamenco al patrocinador? Sin duda, conexión con el público objetivo, propulsor de embajada cultural y, sobre todo, creatividad, valores. Lo veíamos ayer noche, emoción, pasión. Y entonces hay que ver cómo esta pasión, cómo esta emoción puede ser útil y efectiva a las empresas. Esta es la pregunta a la que deberíamos saber dar respuesta. Para ir terminando, tenemos que estar muy atentos a que un patrocinador ya no le interesa solo tener prioridad en la venta de entradas, acceso a ensayos, acceso a zonas VIP y Village, invitación a presentaciones, la inauguración. Esto se da con sabido y mínimo, pero ya no es suficiente, como hace dos años. Las compañías necesitan algo más. Yo diría que necesitan compartir con nosotros el sueño y la pasión de nuestras artes. Y esto deberíamos saber cómo trasladarlo, cómo hacerlo efectivo. En el caso de los festivales, somos un espacio para el entretenimiento, evidentemente. Pero somos un espacio para interrogarnos, pensar. Nuestra esencia es desarrollar esta creatividad. Cómo hacemos vivir a las empresas y ciudadanos esta función creo que es nuestro reto. Con lo cual, tenemos que compartir y trasladar esta pasión a nuestros patrocinadores y a la sociedad que nos apoyan. Esta sería una de nuestras funciones. Con debates en paralelo, que los podemos ver luego. Cómo hacemos compatible nuestra RSC con esta exclusividad que damos a los patrocinadores. Balance entre intereses públicos y privados, etcétera. Lo podemos ver luego. Y nuestros deberes. Y volviendo al fundraising, lo decíamos antes. El fundraising es responsabilidad de todos y cada uno en la organización. Ya no es función del director de patrocinio, sino que es el corazón, el alma de nuestras organizaciones artísticas. Y esta transformación es la que nos puede dar respuestas a compartir con la sociedad alianzas y recibir el apoyo que buscamos de la sociedad. Yo con esto lo dejaría aquí y así damos pie luego. No sé si me ha alargado mucho. Nada, nada. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra, en segundo lugar, a doña Francesca Miguel Arrubio, que es la fundadora y presidenta de ArtParnet España. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días a todos y gracias al público por la asistencia y espero que estemos a la altura de sus expectativas. Y gracias, evidentemente, bueno, sobre todo enhorabuena a los organizadores y gracias por haberme invitado. Creo que este congreso es bastante excepcional porque no sé por qué la gente cree que en época de crisis hay que hacer pocas cosas. En época de crisis hay que hacer muchas cosas para conseguir, a veces pocas, pero algunas. Y creo que este congreso es muy adecuado en estos momentos. Y también felicitar a la Consejería de Cultura por esta nueva ley. Porque, como ya le he comentado antes, es una ley que por primera vez no nos aburrimos, no la hemos leído ya otra vez. Quiero decir, creo que era Einstein que decía, no esperéis resultados distintos si seguís haciendo lo mismo de siempre. Con esta ley se hacen cosas distintas. Y entonces yo creo que este es un campo muy interesante que une esa idea de las personas. Yo también tengo una frase que creo que es verdad y que a veces no tenemos en cuenta. Y es que la cultura somos personas, la cultura somos nosotros. No son aquellas estadísticas que salen cada tres años, no, no. La cultura es nosotros y la cultura es lo mejor que nos ha pasado. Si reflexionamos, y esta ley me parece muy importante, en este recuperar, en un artículo mío hace un tiempo hablaba del regreso de las personas, los filántropos individuales, etc. Yo creo que esto es muy positivo. El flamenco, soy una gran aficionada al flamenco, ¿no? Yo resido en Barcelona desde muchísimos años y Barcelona es una ciudad muy flamenca. Y este es uno de los valores, yo creo, que recoge también este congreso, de que el flamenco es identitario en Andalucía, obviamente, y lo reconoce la UNESCO, pues la UNESCO también reconoce su universalidad. Probablemente porque solo lo que es realmente local y enraizado consigue ser global, consigue interesar a alguien. No es un localismo folclórico en el peor sentido de la palabra, sino que es algo que tiene algo que ver con lo más profundo de la naturaleza humana, ¿no? El flamenco también es el canto, la de diáspora y la nostalgia. Son dos situaciones que, lamentablemente, vive una gran parte de la humanidad hoy en día. Por ejemplo, el flamenco y Andalucía, pero uno de los grandes trofeos flamencos, la lámpara minera, se da fuera de Andalucía, aquí al lado, Murcia, pero aquí al lado. En Barcelona fue la ciudad de Carmen Amaya y hace poco en televisión, en el cine del barrio, volvieron a dar los tarantos y volvió a ver que es una película magnífica. Pero en Barcelona se acaba de estrenar Bajardí, que es Barcelona en calor, con una sobrina nieta de la Amaya, ¿no? Y era Amaya y era la chunga. Y en Barcelona tenemos una magnífica escuela de música protagonista de la fusión flamenco-jazz y que ahora también está uniendo con ritmos del norte de África, etcétera, uniendo la rumba, está la rumba berebera ahora en Barcelona también, y que la lleva un barcelonés de Jaén, Luis Cabrera, gran amigo de los morentes, etcétera, etcétera. Quiero decir que para nosotros el flamenco es algo absolutamente consustancial. Y esta capacidad que tiene el flamenco, por el hecho de ser muy auténtico, ¿no?, de crear fusión, una fusión que yo me enteré hace poco, pero es que desde los años 20 que viene haciéndose, ¿no? Luego también estar implicado en la cultura barcelonesa, ¿no? Orión nos hablaba de Peralada y el castillo de Peralada, pero el marido de la fundadora es primo de un personaje de una canción de Serrat, Tío Alberto. Tío Alberto era un industrial sedero catalán, mecenas de todos los flamencos en la Costa Brava en aquel momento. O sea, que es absolutamente, cuando la gente se queja de que en las paradas de Flores de la Rambla se vendan pins de señoras en traje de cola, pues es que la verdad eso solo han visto la Sagrada Familia y no saben nada de la historia de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, la relación con las vanguardias. La magnífica exposición en el año 2006 en la Reina Sofía, la noche española, con aspecto ambivalente de la noche española, estupendo. El interés que despierta en Japón, he estado en el Festival de Flamenco de Jerez, tienen mil alumnos cada año de todo el mundo y muchos son profesores de flamenco en Japón y un profesor de flamenco en Tokio puede permitirse tener dos o tres pisos en propiedad en Tokio. O sea, digo todo esto porque todo esto nos llevará al tema de los retornos que las empresas pueden conseguir, ¿no? de las contrapartidas. Y si el flamenco puede interesar. Yo creo que la prueba, digamos, del algodón es que ha interesado ya a dos grandes nombres del mundo del patrocinio y sobre todo también de la nueva publicidad en la red. Uno es Red Bull. Todo el mundo quiere interesar a Red Bull, ¿no? Red Bull es el ejemplo de la nueva publicidad que en vez de fastidiarte cortando lo que te gusta, produce las cosas que tú anhelas. Y entonces el Red Bull flamenco Flatland, que se ha hecho durante dos años, una producción de Red Bull. Y luego, como comentábamos antes, Loewe. Loewe es la marca española más aspiracional, yo creo, ¿no? Representa aquello que la gente aspira. Y Loewe pues representa también la calidad, esta idea del lujo que no es ostentación, sino que es trabajo bien hecho, que es tradición y que es artesanía. Y Loewe, dentro de su relación con el mundo de la danza, tiene una colaboración muy estrecha con María Pagés. Entonces, ¿qué valores podemos ver en el flamenco? Pues realmente muchos, muchos que tocan estos aspectos que hemos hablado de responsabilidad social, que las empresas pueden promover. Por ejemplo, el flamenco es un claro ejemplo de superación personal en muchos de sus artistas, de inclusión social, de desarrollo local, algo que me fascina, que es el reconocimiento de la aportación individual al trabajo en equipo. Al igual que en los conjuntos de jazz, cuando actúa un conjunto flamenco, por la mitad se para y la primera figura te presenta a cada uno con su nombre y su apellido. Y cada uno toca un solo. Esto es algo, por ejemplo, que no hacen las orquestas sinfónicas. Y es algo que los jóvenes critican las orquestas sinfónicas. ¿Por qué los músicos de las orquestas sinfónicas no sonríen nunca? ¿Por qué no se dan una palma de un hombro? ¿Por qué no? ¡Ey, qué bien has estado! ¡Ele! No sé qué. Pues esto el flamenco sí que lo hace. Algo estupendo, la referencia a los maestros. Normalmente te lo presentan y te dicen que aprendió con este, con el otro, con el de más allá. Ese conocimiento colectivo, esta interactividad entre el público y los de arriba. Ayer la cantante, el rojo de su nombre, la felicité, estuvo espléndida. Decía, ahora vamos, vamos, toda la gente. No, no, o sea, la interactividad es lo que busca todo el mundo hoy en día. El flamenco es un continuo. Y, por ejemplo, otro aspecto, otro santo grial ahora son los entornos de creatividad. El flamenco da familias creativas, los farrucos, ¿no? La farruca, el farruquito, el abuelo farruco, etc. Algo que, por ejemplo, es admiración universal, la familia de Juan Sebastián Bach. Era una familia creativa en música y a la maravillosa música del cuaderno de Ana Magdalena Bach. Es un cuaderno de ejercicios de la familia Bach, como los farrucos bailan y hacen. O sea, yo creo que tiene una serie de valores que entroncan mucho, bueno, con la tragedia continuada que es la vida sobre el mundo. Entonces, esta idea de partenariado, que yo estaría bien si Javier pudiera, si pudiéramos poner, yo solo la pondré como ejemplo, y si les gusta, si les parece interesante, pueden entrar en ella. Es una web, puedes abrir, es www.culturayalianzas.es. La idea central, o sea, es buscar alianzas entre empresas e instituciones culturales buscando facilitar el acceso a la cultura. El objeto del mundo de la cultura es facilitar el acceso a la misma por parte de las personas que constituyen la población. O sea, más allá del patrocinio y mecenazo, se trata de un intercambio de beneficios basado en un plan de acción que ha hecho la institución que busca este socio, porque, de hecho, buscar un patrocinador es buscar un socio, y es lo que comentaba Oriol. Tiene que ser el más alto nivel de decisión de la institución cultural el que se implique, porque él sabe en la negociación que puede ceder y que no puede ceder. Es realmente, nadie delegaría buscar un socio para una fusión, es exactamente lo mismo. La institución cultural y empresa tiene que hacer un autoanálisis, un plan de acción, ver a dónde quiere llegar, ver lo que tiene y ver lo que le falta, y buscar a alguien que le complemente. ¿Qué buscan las empresas? Es algo que ya ha comentado Oriol. Buscan lo tradicional, más otros nuevos valores de ética y de responsabilidad social. El valor de la marca, imagen, relaciones públicas, hospitalidad, beneficios para los empleados, pero ahora ya no solo es darles unas entradas, es ya que este contacto en el mundo de la cultura, y creo que esto te atañe a ti, bueno, es lo tuyo, provoque creatividad e innovación en la propia empresa, el pensamiento lateral que todo el mundo busca. Buscan una implicación en la comunidad en la que se opera. E internacionalmente buscan una imagen de la empresa que también es imagen del propio país. Aquí en el interés tengo un artículo en el Real Instituto Elcano que habla del mecenazgo cultural internacional de las empresas españolas como forma de diplomacia pública. Recordemos la paradigmática exposición de Velázquez en Madrid en el 89, que fue presidida por otra muy exitosa en Nueva York. Y estas alianzas entre empresas e instituciones culturales tienen que ser estratégicas, tienen que ser recíprocas, sobre una base de igualdad y de intercambio, una mutua confianza y transparencia. Es un socio, lo tienes que explicar todo. Igualitarias, no vamos a buscar algo, vamos a intercambiar y muy colaborativas. Y también tienen que saber ser flexibles, diversas, que evolucionen, que sean de larga duración. A todo esto hay algo que no tenemos que olvidar, que es el entorno de crisis en que nos hallamos. No podemos estar explicando lo que necesita la cultura sin salir a la calle y ver lo que está sucediendo. Y lo que vemos, que también se produjo en la gran crisis anterior, que fuera después del año 92, a final del 92, las empresas lo que hacen es dejan más actuaciones de prestigio y pasan más a las de proximidad. Yo creo que las empresas quieren ser próximas a una cultura que tiene que adelgazar, probablemente. Que tiene que ser muy frugal, muy austera, reduciendo costos. Que tiene que ser muy inclusiva, muy creativa y con el propio flamenco enraizada y al mismo tiempo ser muy universal. Otra cuestión, no hablamos solo de obtener financiación. Hablamos de obtener recursos. Muchas veces es mucho más fácil obtener medios materiales, espacios, asesoramiento profesional, etcétera, de una empresa que obtener dinero de la misma. Tenerlo muy en cuenta, yo creo que antes de ir a pedir dinero hay que agotar todas las posibilidades de ir a pedir intercambios de bienes y de servicios, que son muy fáciles. Y, sobre todo, las instituciones culturales deben analizarse a sí mismas. Al inicio de la crisis, mi buen amigo Colin Tweedy, Darsen Business, en Londres, hizo un artículo y decía, sell, 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 vendet, vendet, vendet. Hay que pensar qué se puede ofrecer al público en general y a las empresas. Y hacer un esfuerzo y diversificar la producción. Y, sobre todo, y creo que esto enlaza con lo que va a comentar Roberto, las instituciones culturales tienen que ser conscientes de si están preparadas para entrar en una alianza con una empresa. Y si todavía no lo están, que esperen antes de dar pasos en falso. Entonces, yo dejaría más adelante, o luego, si quieren, ustedes en sus casas, aquí se abren institución cultural y se abren empresas. Dentro están los tipos de beneficios que se pueden obtener. Y lo dejo aquí por si alguien luego en el coloquio quiere algo más al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Ha sido fantástica. Bueno, ahora tenemos… Va a tomar la palabra Roberto Gómez de la Iglesia, que, como os dije antes, ha habido un cambio, lo habéis visto. Es el director de C2MASI, que conexión es improbable un poco en la línea, que ya ha avanzado Francesca, pero desde el punto de vista de la consultoría que ellos llevan. Bueno, buenos días. Mientras se nos abre la presentación… Ya está. Vamos a ver, porque en cuanto te cambian la versión, ya no sé dónde está la proyección. Que no la veo. Vale. Bien, lo dicho, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a este congreso. Como sabéis, los vascos somos unos grandes expertos en flamenco. Entonces, yo estoy entusiasmado de venir aquí. Por cierto, no os quejéis de frío. Me acaban de decir que mi ciudad está nevando. O sea, que ya tenemos la primera nevada de la temporada. Y gracias también por estar, de verdad, en esta mesa, porque es una mesa de lujo. Está igual feo que lo digo yo, pero es una mesa de lujo. Y yo estoy feliz de estar con mis colegas aquí. Y luego estoy feliz porque me he encontrado un montón de exalumnos y de amigos del Ministerio y de otros muchos sitios. Y es fantástico, ¿no? Bueno, para contar esto, como yo no os podía contar muchas cosas sobre flamenco, pues he hecho un guiño. Y a un amigo mío, director de escena, Fernando Bernués, que dirigió un espectáculo con Carmen Cortés, se llama Mujeres de Lorca, le pedí unas fotografías y dije, bueno, por lo menos para que parezca que hay algo de flamenco aquí, ¿no? Que uno tiene algo que ver. Bien, y este espectáculo que se centraba, que el elemento visual eran los zapatos, me trajo a la mente esa canción infantil de Zapatito por detrás. Zapatito por detrás. Porque es lo que pasa un poco con el patrocinio, ¿no? Zapatito por detrás, chiquiritrás, chiquiritrás, ni lo ves ni lo verás. Y esta es la situación en la que estamos actualmente, una situación de niebla, ¿no? En la que no vemos muy bien dónde estamos, no sabemos muy bien a dónde vamos, no sabemos muy bien qué va a pasar dentro de tres meses. Estoy ahora trabajando en un proceso de lo que podría ser un proceso de preclusterización de ciertos sectores culturales en el País Vasco. Y la mayoría de las organizaciones no saben qué va a ser de ellas en un máximo de seis meses. Fíjate, y eso que me dijo José Alberto, ¡da ánimos, da ánimos! Bueno, y sin embargo, nunca se ha hablado tanto de lo creativo, nunca se ha hablado tanto de lo cultural, nunca se ha hablado tanto de la importancia que nuestro sector tiene en la transformación social y económica de Europa. Y nunca se ha hablado tanto de cómo ser capaces de enganchar las potencialidades del patrimonio, de las artes, de la cultura en general, al devenir de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro continente en general. Bien, no voy a hablar de esto porque todos sabemos dónde estamos. Crisis, recortes, recortes profundos en los ámbitos públicos y privados. Curiosamente, ya que Francesca hablaba de lo EFE, el sector del lujo parece que es el único sector que ha incrementado sus volúmenes de ventas y sus márgenes de beneficios. Esto nos da también una idea de cómo está el mundo cada vez en procesos de desequilibrio mayores, porque evidentemente nuestra es una economía de la escasez, que es lo que nos enseñaban en la Escuela de Económicas cuando empezábamos. Nuestra economía es una economía de la abundancia mal distribuida, pero no es una economía de la escasez, no es cierto. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos. Y en esta situación hay un elemento fundamental. Hemos trabajado, igual que no hemos trabajado suficientemente bien, y digo en genérico, y disculpadme si alguna de estas generalidades no es justa con vuestros sectores, pero no hemos trabajado bien los públicos. Yo estaba hace 20 días cenando con Alberto Ligalupi, el director del Complejo Teatral del municipio de Buenos Aires, y él decía que le asombraba lo poco que habíamos trabajado los públicos en este país, que nunca habíamos tenido, no nos habían preocupado los públicos. Pues tampoco nos había preocupado demasiado buscar una diversificación financiera que nos diese una cierta seguridad, una cierta tranquilidad con respecto a cualquier movimiento no previsto. Digamos que las proporciones del peso financiero no estaban bien equilibradas. Y si acaso lo que hacíamos era intentar captar recursos y en estos tiempos de crisis reducir costes. Es decir, la obsesión es reduzcamos costes, reduzcamos costes, reduzcamos costes, todo lo que se pueda. Bien, y seguramente a veces nos queda otro remedio. Seguramente hay muchos de esos costes que habría que haber reducido antes, pero bueno, bienvenido. No sé Oriol cuando dice a veces, esta es verdad, las crisis dan oportunidades, es verdad que las crisis caen muchos malos, pero a veces caen muchos buenos también. Y este es el problema que podemos tener ahora. Pero es verdad que hay que aprovechar esta situación para reformular muchas cosas. No sé si vamos a tener tiempo, esperemos, pero para reformular. Pero no es tratar solo de captar recursos, es decir, de ver cómo conseguimos que otros nos den, con todas las contrapartidas, etcétera, que tal, sino cambiar la mentalidad hacia la generación de recursos. Y esto tiene mucho que ver con un matiz. Es decir, por ejemplo, las personas que estéis en administraciones públicas, lo que hacéis es gestionar un presupuesto y si acaso intentáis captar recursos, incrementar esos recursos para administrar ese presupuesto. Generar recursos es lo que hacen habitualmente las empresas, es decir, las empresas parten del 1 de enero de menos su umbral de rentabilidad y, es decir, empiezan en rojo siempre el 1 de enero, esto lo suelo contar yo a los alumnos para entender esa diferencia, que dicen, no, el 1 de enero empiezo con cero, no, el 1 de enero empiezas con menos tu umbral de rentabilidad y entonces tienes que empezar a generar productos que pones en el mercado para generar recursos. Es decir, tienes que inventarte cosas que son atractivas para alguien y que alguien está dispuesto a pagar. No voy a entrar en explicar esto, pero esto tiene mucho que ver con la dificultad que tenemos para entender algunos conceptos, el concepto de precio, coste, valor e inversión. Seguimos teniendo serias dificultades para discernir estos conceptos y la gestión del patrocinio se hace a veces poco asociada al concepto de valor, por eso me ha gustado cuando Oriol insistía en crear valor, esta es la idea, y para crear valor hay que invertir, hay que invertir. Esto significa que a veces hay que invertir, esa inversión puede incrementarnos los costes, pero puede hacer que podamos incrementar el precio y al fin y al cabo el patrocino también tiene un precio. Es decir, alguien, usuarios, visitantes, patrocinadores, está dispuesto a dar algo a cambio de valor añadido, a cambio de utilidades, a cambio de beneficios. Por tanto, para generar recursos hace falta valor, que decía la canción, para generar recursos hace falta generar valor. Y el valor no se puede dar, por supuesto, como se decía con la mili, cuando decían los más mayores, el valor se supone. No, no se puede suponer. En cultura damos siempre por supuesto que nosotros tenemos valor, tenemos un valor para nosotros, tenemos un valor para nuestros entornos, lo cual no significa que hayamos sido capaces de traducir, de transformar nuestra oferta en una propuesta de valor para las empresas, para la ciudadanía, es decir, para aquel que esté dispuesto a pagar algo a cambio. Y esta es la primera cuestión, no demos por supuesto el valor, por mucho que nosotros estemos convencidos del valor cultural que tiene. Igual que tampoco podemos solamente medir nuestro impacto social o nuestro impacto en el ámbito empresarial en términos de la percepción de valor que obtiene esa empresa en la relación con nosotros, que no sea estrictamente cultural. No, todo suma. Bien, generar valor supone generar y transmitir valores, y esa es la primera cuestión, y Francesca ha hablado también mucho de valores. ¿Cómo somos capaces de traducir y poner en relación estos valores con los valores del potencial patrocinador? ¿Cómo, si somos capaces de mapear los valores del potencial patrocinador, mapear nuestros valores y buscar conexiones? Ahí hay el primer elemento. Supone generar experiencias. Estamos entrando en una economía de la experiencia. Ya no estamos solo en una economía de los servicios, ni tan siquiera solo en una economía del conocimiento. Estamos entrando en una economía creativa, que es una economía de la experiencia, donde las personas empiezan a valorar más que el tener o el usar, el sentir, el disfrutar, el relacionarse, el emocionarse. Y esto es también algo que están las empresas buscando. ¿Quién sabe mejor que nosotros, quienes estamos en el sector artístico y cultural, generar experiencias, emocionar? Esto está buscando el sector económico. Seamos capaces de encontrar esos puntos de conexión. Generar nuevos significados compartidos, nuevos espacios de relación, de conversación, de co-creación, de exploración, porque también ha cambiado las pautas, ha cambiado la forma de usar y de consumir cultura. Hoy hablamos de los prosumers, hablamos de los procesos colaborativos, hablamos de la co-creación, hablamos del do-it-yourself, hablamos de muchas cosas en nuestro ámbito, que significa que ha cambiado, por supuesto, muy influenciados por los vertiginosos cambios tecnológicos, ha cambiado la forma de relacionarse con el hecho artístico y con el hecho cultural. Por tanto, eso hemos de ver cómo lo tenemos en cuenta en la configuración de nuestra oferta, en la diversificación de nuestros productos y subproductos, etc. Pero para ello hace falta tener un proyecto. Y el proyecto es global. Tiene mucho que ver con lo que decía también Oriol, cuando decía que la relación con el fundraising es una relación global de la organización. Es una relación global también del proyecto. No es una guinda que tú pones al final del proceso para... Bueno, ahora, eso, oiga, búsquenos la pasta, ¿no? Alguien le decimos, búsquenos la pasta. No. Vamos a ver cómo configuramos el proyecto desde el inicio para que tenga potencialidad comunicativa en todas sus dimensiones. Es decir, y sea capaz de, por tanto, de en cualquier momento y en cualquier lugar ser atractivo para alguien. Ser atractivo para alguien que esté dispuesto a pagar algo a cambio. Insisto, puede ser público, patrocinadores, etc. Pero es posible mantener intacto el proyecto si el entorno ha cambiado y si tenemos que operar con un 25, 50, 70% menos de presupuesto, que esta es la realidad de muchas organizaciones en este momento, es posible. Porque, ¿cuánto soportan los ajustes de eficiencia? Es decir, ¿qué porcentaje de esta disminución puede absorber ajustes de eficiencia razonables? ¿Cuánto? Un 20% que tengamos de ineficiencia. Una organización que ha vivido un poco alegremente un 25, hasta un 30, porque estaba muy relajada, pero más no. Si no es que era un desastre. Más no. Por tanto, no basta solo con hacer ajustes de funcionamiento ordinario, de personal realmente excedente, que a veces lo hay, de programación deficiente, si lo hubiese. Hemos de reinventar el proyecto. Y esta es la cuestión en la que nos enfrentamos en este momento de la crisis. Hay que reinventar los proyectos. Igual que hay que reinventarse personalmente. Yo también tengo alguna experiencia en ese sentido. Entonces, no es suficiente con reiniciar. No es como reiniciar el equipo. Tenemos que cambiar el sistema operativo del equipo para hacer otras cosas de otra manera y quizá para otros públicos y encontrar nuestro propio significado. Es decir, no tenemos por qué renunciar a lo que hacemos, pero seguramente hemos de empezar a buscar nuevos formatos, nuevos canales, nuevos públicos. ¿Cómo esos cambios en los valores, en las tecnologías, en la forma de vida, nos llevan a poder generar otro tipo de oferta que tenga otro comportamiento de mercado? Y eso implica replantearse, reinventarse como organización, porque los ajustes de eficiencia, insisto, solo pueden absorber una parte. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos. El patrocinio, y especialmente el cultural, en este contexto. ¿Ha muerto? Bueno, no sé si ha muerto, pero tal como lo hemos entendido y con todas sus limitaciones hasta hace un puñadito de años, ya no existe. Existen patrocinadores, existen patrocinadores que trabajan con una lógica diferente y algunas ideas que me gustaría destacar. Primero, ¿por qué no variar? La mayoría de los patrocinadores, la mayoría de las empresas a las que vamos son siempre las mismas. Hay muchas empresas que estarían deseosas de tener una vinculación con nuestros sectores y que nunca nadie se dirige a ellas. Lo dejo como primera reflexión. Esa idea de mapear valores y públicos diversos. Al final, el patrocinio tiene que ver con la vinculación entre nuestra organización, nuestra expresión, lo que hacemos, y una empresa con dos ejes fundamentales, valores y públicos diversos. Y hacemos normalmente una interpretación muy lineal de esta asociación. Y podemos buscar qué valores son los que tenemos en común o qué públicos, aunque sean a veces escondidos o sean de nicho, tenemos en común. Es importante hacer este ejercicio de mapear. Y es importante una cuestión, cuando digo variar, hay una cuestión fundamental. Cuando dicen, no, no encontramos patrocinador. Bueno, primero, sal a la calle porque a casa no te vienen a buscar. Es lo que decían, mira, no te van a venir a buscar a casa. Pues a casa no te vienen a buscar. Y mucha gente, cuando dicen, bueno, pero ¿qué gestión haces de esto? Bueno, pues realmente muy poca en la mayoría de los casos. A los patrocinadores les gusta ver que el promotor arriesga. Y en términos genéricos también diría, en estos momentos, salvo que hagamos propuestas normativas muy imaginativas. Y la de la Junta de Andalucía me parece muy interesante, realmente interesante, como decía también Francesca, porque hay alguna musiquilla que suena diferente, y esto está bien. Cuando el Estado se retira, los patrocinadores se retiran. Esto ya se vivió en Francia. Cuando el Estado apuesta, los patrocinadores apuestan. Si la cultura no tiene reconocimiento social, a los patrocinadores no les interesa. Y si el Estado se retira porque cree que hay otras necesidades más perentorias, los patrocinadores también atenderán a esas necesidades, porque socialmente habrá una mayor predisposición a apoyar temas sanitarios, de servicios sociales, etc. El tema de los espacios de exclusividad. Simplemente voy a decir que o les damos espacios de exclusividad o los buscarán. Esto nos lleva a que la mayoría de los patrocinadores hoy no patrocinan lo que tú haces, sino que te piden que les generes el espectáculo o el evento o la acción a su medida que ellos quieren. Y esto, por tanto, ha cambiado también las reglas de juego, hasta tal punto que muchos de estos patrocinadores acaban convirtiéndose en promotores culturales y acaban incluso siendo competidores en el mercado en un momento determinado. Es una situación en la que oferta-demanda es extraña. No se sabe muy bien quién está en un lado y quién está en otro. O quién está en la gestión y la financiación cambian. Y aprender a mirar con ojos de patrocinador. Este es el gran problema que solemos tener y que se quejan los patrocinadores. Es aquello de coge la pasta y corro. Y se trata de empezar a aprender a mirar con ojos de patrocinador, a hacer propuestas con proporcionalidad, ajustados a los costes. Yo recuerdo una propuesta de patrocinio que estuve asesorando de una organización para una empresa de cervezas y se pedían unas cantidades que yo siempre les decía a la organización. ¿Vosotros sabéis la cantidad de botellines que tiene que vender esta empresa para pagar esta cantidad de dinero que estáis pidiendo? ¿Sabéis la cantidad de botellines que hay que vender? Y yo creo que no eran conscientes de la cantidad de botellines que había que vender. Parece que aquello es, bueno, estos tienen pasta, les va bien. Bueno, estos están en el mercado, sufren como muchos y tienen que hacer grandes esfuerzos como todos los demás para sacar las cosas adelante. Bueno, la importancia de los públicos, decía Francesca, esa negociación de hasta dónde estás dispuesto a llegar, etc. Y hay unos nuevos debates éticos. En este momento, si algo está ocurriendo, es que hay un cambio con respecto al conjunto de valores sociales que nos está dificultando en algunos momentos el establecimiento de acuerdos de patrocinio. Porque no tanto las propias organizaciones como los públicos son cada vez más exigentes con los comportamientos éticos del patrocinador. Y esto nos está generando algunas dificultades que igual son bienvenidas. Porque empieza a poner en cuestión la relación de nuestras organizaciones culturales con determinadas marcas. Y esto no se puede desatender. Porque los públicos nos pueden dar la espalda si realmente... Antes era con las petroquímicas y... Pero, por ejemplo, ahora la banca. La banca nos genera muchos problemas. O nos genera muchos problemas algunas empresas de consumo que han tenido comportamientos a veces no muy loables en el mercado, etc. Bueno, es una cuestión para dejar. Simplemente porque hay muchos aspectos prácticos. Ahora es cuando vendo mi libro. Pero como no lo vendo, este es gratis. Esto es una cosa que editó precisamente las universidades andaluzas. Me pidieron un manual práctico para la búsqueda de patrocinio que se subtitulaba algo así como que no sea por no intentarlo. Lo tenéis o bien en c2masi.com o c2masi.wordpress.com en la sección de documentos o buscáis en Atalaya, Atalaya, manual práctico para la búsqueda de patrocinio y os saldrá el link que... Era una edición, me parece, que de la Universidad de Cádiz con el proyecto Atalaya de todas las universidades andaluzas. Los podéis descargar gratuito y, bueno, a la gente le gusta. Es un manual muy sencillito que ayuda un poquito para ver cómo plantear el tema del patrocinio. Y una reflexión final sobre la relación entre las artes y las empresas. Normalmente nos centramos mucho, cuando se habla de la relación entre artes y empresas, nos centramos mucho en la relación de patrocinio. Yo hice este esquema hace unos años detectando 11 campos donde se podían relacionar las artes y las empresas y donde había potencialidad de generación, por tanto, de recursos, generando nuevos productos en la relación con la empresa. Y después de muchas experiencias con otro tipo de proyectos más vinculados a la innovación, pues vimos que había muchas posibilidades. Uno, todos los ámbitos más tradicionales, los programas de apoyo a proyectos y organizaciones artísticas y culturales, bien sean dinerarios, en especie, instalaciones, o personas, o know-how, como también decía Francesca, bien con el patrocinio, el mecenazgo de competencia o el fomento del coleccionismo. Todos los programas de artes y cultura como instrumentos empresariales en el diseño de la oferta y la comunicación, como las artes apoyan los procesos de experiencialización de servicios, como los propios encargos escénicos, musicales, etc., que a veces hacen en el mundo empresarial. Todo lo que tiene que ver con programas abajo azul, programas de artes y cultura para la formación, sensibilización interna y construcción de equipos en la empresa, como las artes están contribuyendo a la sensibilización, a programas de sensibilización, a la formación directiva, al entrenamiento en habilidades de gestión y relacionales en las empresas, o como las artes, y ahí es donde nosotros estamos trabajando más, están contribuyendo a hacer procesos de innovación, innovación en producto, innovación en procesos, innovación tecnológica, etc., etc., etc. Y ahí es donde nosotros tenemos un programa que se llama Conexiones Improbables, que como su propio nombre indica, son improbables, pero no imposibles. Y donde desarrollamos procesos exploratorios orientados a la innovación y transformación de las organizaciones, mediante experiencias de base artística y cultural. Lo que quiero decir con esto, no nos centremos solo, y ahí también insistía Francesca, no nos centremos solo en buscar alianzas en términos de aportaciones dinerarias o aportaciones incluso en especies. Podemos ir más allá. Tenemos que identificar cuál es el valor que busca esa empresa y cuál es el valor que podemos aportar. Por tanto, en conclusión, generar recursos en una organización cultural no es tanto una cuestión de pedir dinero o de salir a la búsqueda de colaboradores, como de cambiar de mentalidad, de orientación de la organización hacia la incorporación de más valor a los diferentes públicos objetivo, que incremente la predisposición al pago por lo recibido, sea cual sea el servicio. Y para ello, se requiere una nueva mirada a las necesidades empresariales, además de una visión de comunicación global, solo posible desde un nuevo modelo organizativo. Nuestro problema no está en el otro lado, está en nuestra forma de concebir nuestra organización, en la forma de concebir comunicativamente nuestros productos y en la forma de relacionarnos nosotros dentro y con el exterior. Y por ahora ya vale. Gracias, Esquerri Casca. Muy bien. Nosotros dejaremos un poco más de espacio. Y ahora tiene la palabra Augusto Paramionieto, el responsable del Ministerio, sobre el punto de contacto cultural de la Secretaría de Estado. Bueno, pues buenos días. Yo también reitero el agradecimiento que se ha puesto sobre la mesa de los ponentes anteriores. Y quizá mi intervención va a ser la más pragmática, incluso la más prosaica y tal vez la más breve. Se ha hablado en las intervenciones anteriores, bueno, pues sobre temas casi filosóficos, de planteamientos, de cómo concebir ideas. Bueno, todo esto, desgraciadamente o afortunadamente, porque yo ahora estoy muy en este escenario, en esta situación de reivindicar la importancia de la financiación. Todos estos planteamientos previos, el festival, la web de las alianzas, la propia empresa de Roberto, en un momento determinado necesitan financiación. Por eso decía lo de lo prosaico, quizá lo de lo pragmático, y no hay que tener ningún rubor al saber que se necesita dinero. Decía que ahora estoy en este escenario de reivindicación, porque he llegado a estar en auditorios parecidos a este, pero quizá con un público más peleón y más beligerante, compuesto fundamentalmente de artistas, lo que entendamos por actores, por pintores, no por operadores culturales, sino lo que se entiende, por artistas en su sentido más tradicional, a los que cualquier tipo de proceso burocrático y de formalización de formularios les suena mal, y tienen esa especie de prejuicio atávico de no, esto rompe un poco mi proceso creativo, y esto en cierta medida va en contra un poco de lo que es mi esencia, que es eso, pues soy un artista, y yo creo que no, creo que el tema de los formularios, el tema del aprendizaje es casi obligatorio. En este mundo, porque estamos en la situación que se ha descrito anteriormente, pero incluso aunque no fuera el caso, y podría poner ejemplos de instituciones que no necesitan dinero, pero que participan de este tipo de iniciativas. Y incluso hoy llegaba a provocar a este público que les mencionaba anteriormente, diciendo que es casi tan excitante, casi tan excitante, rellenar un formulario como hacer una performance, y que por qué no lo van a hacer, y que pueden hacerlo, y que luego lo colgan de su web, y que puede ser una parte más de su propio currículum. Entonces, efectivamente, este dinero está en algún sitio, y hay que encontrarlo, hay que identificarlo, como se ha dicho aquí, y hay que mapear, y dentro de ese mapeo, cuáles son, digamos, las fuentes de financiación que tenemos a nuestra disposición. Se ha hablado de niebla, y se ha hablado detrás del zapatito. Bueno, pues hoy tengo quizá la situación de privilegio de decir que lo que en mi responsabilidad concierne, sí que hay dinero, sí que está garantizado, sí que va a haberlo durante un periodo, bueno, pues de cierta extensión, y esa es la buena nueva, y esto me coloca en una situación de cierto privilegio. Porque, efectivamente, hay que buscarlo, y hay que tener un poco, digamos, el motor de saber dónde se encuentra. Y esto sí que quizá, que aunque parezca un poco escolar, prefiero que quede muy claro desde el principio. Estamos en una comunidad autónoma, la mesa la preside una secretaria de cultura de una comunidad autónoma, y digamos que estamos en lo que en Europa, por emplear este jerga, que es bueno ya que sepamos por antemano, estamos en el ámbito, en el nivel regional. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuáles de los diferentes niveles son los que se acoplan más un poco a nuestra iniciativa, a nuestro proyecto, al proyecto que queremos llevar a cabo, o por de nuevo emplear esta retórica europea que queremos implementar. Para no dar lugar a malos entendidos y quizá provocar frustraciones indeseables, un proyecto que va a tener lugar exclusivamente en Córdoba, tiene, espero, y quizá la secretaria de esto pueda aclararnos más, tiene unas, digamos, líneas de ayudas específicas. Estamos en Córdoba, pero si estuviéramos en Navarra, tiene las suyas de las comunidades autónomas. Pero cuando este proyecto, insisto, está en este nivel de grupo objetivo y de cobertura geográfica, vuelvo a esta retórica europea, que es bueno que la sepamos de antemano, tiene estas instancias un poco puestas a su disposición. Es cierto que ahora están en crisis, que todos sabemos muy bien cuál es la situación. Si el proyecto, que normalmente suele ocurrir, tiene una ambición más de salir del ámbito regional y, en nuestro caso, el ámbito autonómico, tiene las ayudas del ministerio. En nuestro caso, el ministerio está dividido por direcciones generales y si el proyecto de artes visuales tiene Bellas Artes, si las artes escénicas tiene el INAEM, y si es del cine, pues tiene el ICA. Pero desde el momento en que entramos en el nivel europeo, en el nivel europeo, obligatoriamente, los proyectos, que es lo que he dicho quizá en una presentación que hemos tenido antes de esta reunión, los proyectos obligatoriamente tienen que tener una dimensión transnacional. De ninguna manera un proyecto que va a ocurrir, ya no vamos a hablar del nivel regional, en España, va a ser financiado por la Unión Europea o por las instituciones europeas. La comisión, y yo creo que con cierta razón, considera que es responsabilidad del país miembro y que lo subvencione, en este caso, sería España. Y si fuera Córdoba, pues efectivamente, que vaya a la comunidad autónoma y, en su caso, al ámbito nacional, que en este caso está representado por el Ministerio. Esto es una obviedad, pero ocurre con mucha frecuencia que en la oficina nos aparecen proyectos o nos presentan proyectos que están vinculados exclusivamente a eso, al ámbito nacional. Como no queremos desalentar, que esa es una de las consignas que nos han dado hoy, de que alentemos, y está en nuestro ADN, en nuestra oficina de proyectos europeos, lo de adelantar, que no lo hacemos por mandato sino lo hacemos por convicción, lo que solemos hacer cuando llega un proyecto de estas características le solemos decir, bueno, sabes que tienes estas ayudas, pero ¿por qué no lo redireccionas? ¿Por qué no lo rediseñas? Un proyecto como Toledo, Crisol de Culturas, efectivamente, es un proyecto interesantísimo, o Córdoba, ¿no? ¿Por qué vamos a ir a Toledo? Córdoba, Crisol de Culturas, que realmente lo es. ¿Por qué no vamos a dar, ¿por qué no podéis, en el caso de que hubiera un interlocutor delante de nosotros o que fuera alguien de ustedes del público? ¿Por qué no le damos una dimensión europea y decimos Red de Ciudades Europeas Crisoles de Cultura? Córdoba, Praga y Bratislava. Esa es, en ese escenario, es el momento en el que entran las ayudas europeas. Insisto en que parece escolar y que parece muy elemental, pero es que hay que tenerlo en claro. Todos los programas europeos tienen esa dimensión transnacional. Hoy nos convoca Cultura, los proyectos que aquí se están manejando y lo del flamenco, vamos, lo tienen, claro y facilísimo por no emplear una expresión quizá un poco más vulgar para que esa dimensión transnacional pueda estar perfectamente justificada. Entonces, una vez que sabemos que nuestro proyecto es transnacional, que tenemos un proyecto de flamenco, de flamenco, que tiene unos socios y que puede participar en una serie de, digamos, de eventos transnacionales, lo que hay que hacer y también esto puede parecer muy sencillo, pero es mejor quizá también dejarlo muy claro desde el principio, es identificar cuál es el dispositivo que a ti te conviene. Si el proyecto, que es algo que también nos ocurre, tiene una dimensión de educación, hay programas de educación. Si tiene una dimensión de cine, hoy estamos en una filmoteca, hay programas de cine. Si tiene una dimensión de exclusión social, hay programas de exclusión social. Es decir, que nosotros lo que tenemos es que identificar que nuestro proyecto es estrictamente cultural y estrictamente transnacional. Y ahora, ya que tenemos, digamos, estas características, ya sabemos que estamos en el nivel europeo y que nuestro proyecto es estrictamente cultural, bueno, pues lo que tienen que hacer, no he traído web ni PowerPoint y eso lo dejamos para quizá el debate o para más adelante, pues lo que es recomendable es que se dirijan a nuestra oficina, que es la oficina que está integrada, como ha dicho la secretaria, en la Secretaría de Estado de Cultura, porque nosotros, como puntos nacionales de información, aquí se presenta como PCC y somos punto de contacto cultural, pero tenemos los días contados. Es decir, que a partir del 1 de enero del 2014, el programa se convierte en un nuevo programa, que ahora lo comentaré quizá con cierta celeridad, que se llama Europa Creativa y esta Europa Creativa tiene una oficina que todavía no está muy bien decidida dónde se va a instalar y esta oficina está encargada de la promoción, difusión y asesoría técnica de este nuevo programa que se llama Europa Creativa y que entrará en vigor, como he mencionado, a efectos de 1 de enero. Quiero que quede bien claro esto de difusión, promoción y asesoría técnica, porque nuestra función acaba ahí. Una vez que ustedes han terminado el proyecto, que han hecho esos papeles, que nos vamos a pelear porque no aceptamos que se consideren como que son difíciles ni son complicados esa idea de la burocracia europea que tiene toda esa reputación de complejidad, ahí hay una pelea por vuestra parte para realmente demostrar que no es así. Una vez que ese proyecto, insisto, se ha terminado y se da ese botoncito telemático, el proyecto va a Bruselas donde un comité de expertos independientes lo evalúa. Es decir, que nosotros tenemos una función exclusivamente de acompañamiento, no de decisión, ni predecisión. Esto nos coloca en una situación de transparencia absoluta, absolutamente democrático. No hay ninguna, digamos, posibilidad de que nosotros desde nuestra oficina demos un visto bueno, un punto positivo. Y estos expertos que evalúan los proyectos europeos en el marco del futuro programa de Europa Creativa se nutren a través de una base de datos que está abierta. que está abierta y que les aliento y les invito a que si tienen, por supuesto, las características que se requieren, pues el manejo de lenguas, la especificidad en su sector profesional de referencia, pues que se apunten porque lo único que hacen es rellenar un PDF y luego desde la Comisión Europea, no sé con qué criterio, lo eligen o no eligen. Pero es bueno que haya evaluadores españoles porque yo creo que es una buena digamos experiencia para ver cómo está un poco el sector y es un poco ver un poco esa imagen global. Entonces, ya tenemos esta, digamos, certeza, tenemos un proyecto, tenemos una vocación transnacional y ahora, pues lo que habría que explicar con cierta celeridad, insisto, porque no creo que el motivo y la filosofía de esta mesa redonda quizás sea entrar en determinadas especificidades, que esas las podemos quizás entrar en detenimiento o en detalle en una conversación telefónica o en una visita a la oficina, es cuál es dentro de las acciones que contempla el programa, cuál es la que me conviene. Pero la idea y quizás el motivo y la razón de esta intervención que va a acabar dentro de poquito es saber que hay dinero en el ámbito europeo, que ese dinero está garantizado, hoy se prueba en el Parlamento, que está garantizado hasta el 2020 y que lo que tienen que tener es iniciativas, como acabo de mencionar, culturales, transnacionales y una vez que se convoque el programa, que se va a convocar, bueno, que se va a convocar, que se convoca a 9 de diciembre, ver en qué cajón ustedes lo colocan, porque cajón hay, es decir, va a haber un cajón para festivales, para proyectos, para redes, para plataformas, para traducciones, para proyectos grandes y proyectos pequeños, pero no creo, Montse, que sea quizá el momento de que desglose cuál es ese menú, que lo hay y que todavía no es público, pero que en esta distancia quizá corta podemos, digamos, entrar en un escenario, en una dinámica de confidencialidad. Va a haber proyectos en los que tienen que colaborar seis países, va a haber proyectos que tienen que cooperar tres países, va a haber proyectos para traducción, va a haber proyectos para redes, va a haber proyectos para plataforma. En fin, insisto que el espectro es lo suficientemente amplio como para que cualquier proyecto con las características que he mencionado pueda tener encaje y puede tener un acomodo. Lo único que tienen que esperar es eso, qué forma le doy. porque quizá se me pueda acusar y lo acepto, acepto la crítica ya de antemano de cierta actitud de comprensión a las instituciones europeas porque es que la tengo por convicción porque cuando se ven las guías del programa y eso ya lo sabemos, las guías de los programas europeos son de tal ambigüedad que cualquier iniciativa puede entrar, siempre que tengas lo que acabo de mencionar, cualquiera. Todo es cuestión de pluma, hay que redactarlo de tal manera que lo vas a meter en el cajón que a nosotros nos interesa que como acabo de mencionar este cajón es el cajón europeo. Pero es que van a hablar de criterios como movilidad de colecciones, circulación de artistas, diálogo intercultural, como un programa, un proyecto europeo no tiene movilidad, no sería europeo, sería para la Junta de Andalucía, como un proyecto europeo no tiene transnacionalidad o circulación. Quiero decir que las características que inspiran los criterios, como llaman ellos de evaluación, que inspiran a las iniciativas europeas tienen que dar cobertura a treinta y pico países. Entonces, no se puede entrar en ninguna previsión, en un exceso de concreción. Entonces, ahí está la astucia, bueno, la astucia o el buen saber hacer o el know-how de los potenciales beneficiarios, es decir, ustedes para redactar el proyecto de tal manera que entre en la parte que a ustedes les conviene y que pueden asumir, lógicamente, porque como ustedes sabrán o ustedes o vosotros quizás es más apropiado el tuteo y esto es una de las, digamos, una de las consignas que atraviesa todos los programas europeos, están sometidos a la subsidiariedad, es decir, que la comisión cofinancia, no financia, en algunas ocasiones al 50%, en otras al 60% y en otras incluso hasta el 80%, pero vamos a dejarlo en el 50%, como decían en Madrid, Zapacha es la mitad tú y la mitad yo. Entonces, claro, en un presupuesto de 150.000 euros tú puedes asumir 75%, pero en un presupuesto de 5 millones hay que asumir 2 millones y medio. Con lo que quiero decir es que a la hora de evaluar y de valorar en qué línea del programa ustedes aplican o ustedes presentan o vosotros presentan su proyecto, tienen que tener también la parte de cofinanciación que tienen que asumir. Entonces, quizá con esto ya lo termino, simplemente, digamos, especificando estas tres características. Financiación en el ámbito europeo, sí, no niebla, no zapatitos. Garantizada de 2014 a 2020, sí, con diferentes acciones en las que ustedes pueden aplicar dependiendo de sus posibilidades y de su músculo tanto económico como de capacidad de gestión, sí, y ahora lo que hay que esperar es al 9 de diciembre donde se publica la convocatoria, les aviso casi confidencialmente que este año, como es un año de tránsito, el calendario va a ser especial, se publica en diciembre, posiblemente la fecha de entrega de proyectos sea en marzo, la comunicación a los beneficiarios, sea en primavera, principio de verano, y el inicio, que es lo que a ustedes les interesa, el inicio, lo que llaman el starting date, de su proyecto, no pueda ser más que entre septiembre y noviembre, es decir, ustedes ya tendrían que empezar a trabajar para un proyecto que se iniciaría a finales del 2014, sabemos que tenemos esta horquilla pero que hay que adaptarse a ella y así es, este año excepcionalmente, a partir del 15, 16, hasta el 20, el calendario va a ser convencional, las convocatorias se hacen en otoño, la entrega se suele hacer en primavera y la fecha de inicio suele ser en torno a mayo, o sea, que el año que viene va a tener por un lado diciembre y por otro mayo, va a haber ahí un cierto solapamiento, pero es un año como he mencionado excepcional y transición, entonces ahí dejo la pelota eventualmente en esta parte de la sala y en el momento que quisieran tener algún tipo de información, desde la más elemental, desde lo que estoy intentando hacer hoy quizás de una manera no muy ordenada, hasta el momento que he mencionado de dar el botoncito por el cual el proyecto va a Bruselas, en todo ese proceso es donde estamos los puntos nacionales de información para toda la ayuda que se considere oportuna. Me callo. Y tiene la palabra. Vamos retrasadillos porque yo creo que incluso ampliaré un poquito más el tiempo para el debate porque son ya y veinte, llevamos una hora y veinte y bueno, don Manuel Palencia, el director del Instituto de Filantropía y Desarrollo. Gracias, Manuel. Viene aquello de seré breve y luego no lo somos. Entonces, no lo digo. De todas formas, la ventaja o desventaja de ser el último es que, claro, los ponentes anteriores han disfrutado, han dicho tantas cosas. Yo estoy muy agradecido, evidentemente, a la organización porque me hayan invitado y como decía también de alguna forma Roberto, por compartir la mesa pues con estos ponentes, ponentes que he coincidido con algunos de ellos en varias ocasiones y muchos de nosotros nos pasamos el año haciendo bolos, bolos de este tipo con todo tipo de contextos y con orquestas y con actores y universidades y ONGs, lo que sea. Entonces, ciertamente, la ventaja que tiene a veces una conferencia es que, bueno, pues tú tienes un rato y te explicas la desventaja que tiene una mesa redonda es que, claro, ahora todos hemos dicho cosas, todos son muy interesantes, hemos utilizado lenguajes distintos y yo a veces cuando me pongo aquí abajo, si me pusiera yo y me pongo aquí abajo me doy cuenta que, claro, son demasiadas cosas que no sé si se pueden digerir, porque realmente incluso hay cosas contradictorias o lenguajes tal, entonces, bueno, de alguna forma es la desventaja que tiene la mesa redonda y también la mesa redonda tiene la desventaja que uno quiere siempre hacer participar a los demás y dice, bueno, alguna pregunta y entonces queda un minuto para una pregunta, ¿no? Y el objetivo evidentemente era, sobre todo, hacer que la gente tuviera casi casi el mismo tiempo, ¿no? Pero también tiene una ventaja, tiene una ventaja también que, como pasa en las universidades o pasa en los centros educativos, que el cúmulo de puntos de vista distintos pues también es bueno, es bueno y tal, ¿no? Bueno, yo ya he gastado un minuto y medio. Decirles que, antes de empezar aquí, hemos dicho, ¿y cómo nos repartimos los contenidos? ¿Qué decimos cada uno, no? Yo, como ya me quedé el último en la mesa anterior, yo digo, pues al hablar tanto de empresas y empresas y administraciones, digo, bueno, pues quedaría la última parte, que sería, ¿por qué no miramos de cuando hablamos de buscar ayudas y buscar dinero, dinero, dinero? Porque no hablamos de las personas, ¿no? Sinceramente, yo decirles una cosa, cuando ustedes se planteen el obtener recursos de las empresas, piensen en una cosa, es una fuente de financiación a corto plazo, solo les va a solucionar el corto plazo, significa pues que les va a ayudar a resolver ese mes, ese proyecto que durará, pues, quince días, durará seis meses, etcétera. No se planteen ustedes que las empresas les van a salvar el medio y el largo plazo, con lo cual, no lo digo por mis compañeros, pero todo el discurso que hemos hablado aquí, planteenlo siempre, cuando estén hablando en su proyecto de flamenco, para corto plazo, ¿sí? Si hablamos de medio plazo, las administraciones públicas nos pueden ayudar un poquito más, pues las administraciones públicas quizás, pues a veces puedes incluso tener una subvención trianual de tres años, etcétera, con lo cual puede ser un medio plazo, corto medio, ¿no? La desventaja que tienen las ayudas públicas es que se están acabando. Yo si quieren les doro la píldora, les digo, ay, salimos todos ahí contentos, ¿no? Pero esto del dinero público se está acabando y se va a acabar. Y dicen, bueno, no, aquí la persona del ministerio ha dicho que hay dinero, hay dinero, pero, bueno, cofinanciación, 50%, tres países, bueno, y si quieren lo complicamos más, ¿eh? Con lo cual, eso de hay dinero, bueno, ya me entienden ustedes, porque nos hemos de poner cada uno en el... En el público, lo tiene que hacer. Claro, en el dinero público, ¿eh? Nos hemos de poner en la humildad de nuestro proyecto, en la humildad de nuestro proyecto. Entonces, cuando nos ponemos en nuestra humildad de nuestro proyecto vemos que a veces, pues, y también en nuestra inexperiencia en el lenguaje europeo, etcétera, etcétera, ¿no? También me gustaría en el corto tiempo que tengo, un poco también, porque yo creo que ustedes también tienen que oír no lo que ustedes quieren oír, sino lo que la realidad y la verdad, ¿no? Las leyes de mecenazgo, esas leyes de mecenazgo que ya van a venir, están llegando, por fin van a llegar, y entonces ya está llegando la de Madrid, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? y luego la secretaria de Cultura no le quiero dar porque dirá cosas muy importantes de Andalucía, ¿no? Pero para hablar... Dame, dame, así te contesto. Pero evidentemente, pues claro, todo el mundo dice ya está, ahora está llegando, ¿no? Llegará, llegará, ya veremos, dicen que sí, que más o menos entre diciembre y marzo puede realmente haber una novedad, pero no diré el nombre, no diré el nombre, porque si no, Agustín ya me dirá, no diré el nombre, pero una persona del Ministerio me decía hace muy poquito, pero bueno, ya está bien, hombre, a ver, la cultura se la tiene que pagar cada uno, dejémonos de ideas, ¿no? El dinero público, tal, 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 Entonces, claro, cuando empezábamos a hablar aquí de los porcentajes de la desgrabación fiscal, las de leyes de mecenazgo no han de estar sustentadas, ¿no? Eso en el fondo tiene razón, no han de estar sustentadas en el nivel de deducción fiscal que pueda tener la persona que done. Imaginaos, por ejemplo, que ahora las nuevas leyes de mecenazgo españolas sean aquellas de, pues no sé, un ciudadano, una empresa, da pues 10.000 euros, 100.000, un millón de euros, pues vamos a aumentar la desgrabación fiscal, que la desgrabación fiscal ascienda al 50%, al 70%, al 80%. Entonces me decían, no, no, la Administración Pública Española nunca ha de jugar este papel, nunca, ¿no? Yo les diré una cosa, primero todo, que nunca va a jugar ese papel porque las leyes no van a ir por aquí. Por tanto, olvídense ustedes de las desgrabaciones fiscales ni del 40, ni del 40, ni del 50. Pero es que además les diré otra cosa, por mi experiencia internacional, ¿no? Les diré una cosa, que aunque fueran desgrabaciones fiscales para los donantes españoles, empresas o individuos o fundaciones, desgrabaciones fiscales del 70 y del 80 no aumentarían las donaciones como nos pensamos. Porque el punto no está aquí. El, por ejemplo, decir, yo doy 100.000 euros, 100.000 euros, y me podré desgrabar 70.000, un 70%. Perdone, doy 100.000 euros, ¿quién puede donar 100.000 euros? Es decir, los porcentajes son cifras, evidentemente, quizás para los grandes donantes, ¿no? Entonces, no está tan claro que en el fondo el aumentar la desgrabación fiscal para los donantes pues nos mejore la vida para la cultura. Yo les diría también para picarles un poco, para provocar, porque en el fondo el papel de provocador siempre me ha gustado, yo les diría un poco. ¿Ustedes saben dónde hemos de encontrar a los donantes? Los donantes están en esta sala. Los donantes son ustedes. Y no únicamente de su tiempo, que dan mucho de su tiempo. son ustedes, son sus familiares, son sus vecinos, es decir, su comunidad. No esperen tanto encontrar dinero por todas partes y por la administración y por las empresas. Busquen dinero, busquen dinero en su entorno. Es lo que en el fondo llamamos socios. Ustedes en el fondo saben, ¿qué es lo que más estabiliza una causa, un proyecto? lo estabiliza a largo plazo la comunidad, el entorno que tiene a su lado. Por ejemplo, si ustedes son en un proyecto y son, pues, 200 personas, 300 personas, 500 personas, pues ustedes alcanzarán un nivel de financiación X. Imagínense ustedes que consiguen, pues, enamorar, enamorar, lobbying, ¿no? Enamorar, pues, no sé, 300.000 personas, 500.000 personas. En el fondo, pues, yo creo que la fuerza está en la masa, las personas. Lo hemos dicho antes también porque Francesca Minguella también lo decía, un poco el poder de las personas. Vuelve, vuelve por aquí. El futuro está por aquí en las personas. Yo no quiero que ustedes piensen ahora que hay que renunciar a la financiación de las empresas y a la financiación, evidentemente, que podemos encontrar en la financiación pública. No, 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 no. Pero aquí sí que realmente concentren sus esfuerzos en el individuo porque las empresas no están para puñetas, quiero decir, las empresas son muy duras, las empresas cada vez, además, van a jugar sus propios papeles con sus fundaciones de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la, bueno, y la administración pública, pues, tal, ¿no? Por lo tanto, yo diría, ciéntrense ustedes en tal, pensando sobre todo en que el donante, el primer donante, es uno mismo. Además, yo siempre lo he pensado, cuando uno ha donado, cuando uno ha donado 5.000, 500 euros, 5.000 euros, le cambia la cara. O sea, cuando tú vas a ver a alguien y tú ya has donado, te cambia. Tal como te expresas, te expresas de forma distinta. Ganas una credibilidad brutal, porque, bueno, eres creíble, ¿no? Cuando hablas así, es interesante, es muy, muy interesante, es muy interesante, pero se ve enseguida que esto, no te lo crees ni tú, porque tú no has puesto un duro. Entonces, en el fondo, cuando uno pone un duro, cuando lo ponen, pues, digamos, tu entorno, tu comunidad, es realmente donde está un poco toda la fuerza, ¿no? Prometido, yo soy breve, luego sí. caso. Bueno, no sé si voy a ser breve o no. Intentaré. Bueno, quizás, siguiendo la línea de Manuel, que yo creo que ha puesto el debate y que al final es para lo que estamos, creo que hay buenas intenciones, pero sería un poco absurdo con la que está cayendo que nos hiciéramos trampa en el solitario, ¿no?, a esas alturas de lo que está pasando social y globalmente. Y, por tanto, yo empiezo plagiando casi a algunos miembros de la mesa. Francesca decía el regreso de las personas. Cuando nos planteamos este, cuando nos planteamos este congreso y a lo mejor hablar aquí de mecenazgo y de patrocinio, en definitiva, lo que estábamos poniendo encima de la mesa es que sabemos que hay una situación absolutamente muy difícil por parte de la sociedad en general, pero del ámbito creativo y de la cultura en particular, por una situación concreta también, hay una situación muy concreta en el país y que tampoco hace que ante una situación difícil generaliza la gente que se dedica a la cultura y a la creatividad lo tenga más fácil. El 21% de ida del único país en Europa es complicado llevarlo a cabo, es complicado para vosotros. También teníamos una realidad, os mentiría si una responsable pública se sentara en esta mesa y dijera que los fondos públicos van a subir. no van a subir. No van a subir porque no hay. No hay dinero. No lo hay. Entonces, sentarme aquí, no lo hay. No hay dinero para nada. Ahora mismo no se trata de distribuir, se trata de priorizar. Yo no, ahora doy las soluciones, pero lo digo, venir aquí, creo que hay que hablar, creo que, porque también lo ha dicho un miembro de la mesa, esto no va a cambiar. Habrá otra situación, pero no vamos a volver a la situación que durante muchos años nos hemos dotado de nuestro sistema de funcionamiento ni las empresas, ni los creadores, pero ni la propia administración pública. Es decir, vosotros estáis reinventando, pero los que nos dedicamos a la gestión pública también nos estamos reinventando. Nosotros no podemos mantener nuestros modelos de gestión. Pongo un ejemplo aquí que a lo mejor no es del flamenco, pero para nosotros es muy complicado ahora mismo mantener a lo mejor sistemas de gestión tradicionales, por ejemplo, de una institución museística, pública, con los fondos públicos que ahora mismo hay. Es muy complicado y estamos intentando reinvertar con menos cómo hacer más y mejor, que en definitiva es lo que creo que está intentando hacer todo el mundo desde nuestros diferentes ámbitos. y ante esa situación, sin dejar en ningún momento la corresponsabilidad del ámbito público para con la cultura, teníamos que poner algo encima de la mesa desde la humildad que significa la capacidad fiscal de una comunidad autónoma en este país. Y la línea de la ley es decir, vamos a ver, nosotros no tenemos ninguna competencia desde el punto de vista público en poder opinar sobre la fiscalidad en materia de sociedades, fundamentalmente, de empresas. Por tanto, el mecenazgo entendido tradicionalmente donde tú potencias unas medidas fiscales a las empresas importantes para que apuesten por un proyecto y, como hay un beneficio fiscal, me interesa al margen luego de buscar vinculaciones de mensaje, de discurso emocionales, ¿no? Es decir, pues imaginaron una empresa aquí de Córdoba artesana, importante y tal, o de maderas o tal, que decía, yo quiero invertir en una producción del flamenco que se está haciendo aquí en Córdoba y si yo invierto 10.000, 5.000 o 100.000 voy a tener un beneficio fiscal X. Eso nosotros como comunidad autónoma no podemos regularlo porque no somos competentes. Por otra parte, tampoco queríamos desvincular el compromiso político que tiene que tener siempre lo público para con la gente de la cultura y con el sector cultural y, por tanto, teníamos que mantener nuestro compromiso de los incentivos, de las ayudas, del asesoramiento de Europa, de estar ahí y de sacar las diferentes líneas que apoyan el día a día, el día a día para que esto no se caiga del todo. Y, por otra parte, dijimos, bueno, ¿y nosotros hasta dónde podemos llegar? Nosotros nada más que podemos llegar en tres impuestos. IRPF, sucesiones y donaciones y el tema de los datos jurídicos no documentados. ¿Vale? Eso es nuestro ámbito porque donde… Bueno, en el IRPF, evidentemente, es la cuota concreta autonómica. ¿Vale? Bien. Y luego, por cuarto, dijimos, lo que decía Francesca, el ciudadano, ¿no? Es decir, yo tenía la sensación, soy a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, de la que se sienta en esta mesa, en esta sala, la que menos docta es en la materia, tanto desde el punto de vista del que realiza el espectáculo como desde el asesoramiento de cuáles tienen que ser las líneas o no de financiación, pero yo siempre tenía un poco la percepción de que el mecenazgo era algo malentendido. Me sonaba como algo, incluso el concepto partener, me sonaba algo un poco cuasi elitista, porque él lo decía, ¿no? ¿Quién se puede permitir el lujo de donar 100.000? El que los tenga, bueno, el que los tenga, no, el que tenga 500.000 a lo mejor para poder donar 100, porque si nada más que tiene 100, no va a donar 100. Sin embargo, dijimos, bueno, ¿y por qué no el mecenazgo desde un punto de vista donde al final también tú generes una complicidad del ciudadano directamente con la cultura? Y no como un concepto de donación, porque claro que hay que potenciar y fortalecer que la gente pueda donar, por supuesto, pero es que ahora me aprieto a decir, pero es que el 75, el 80% de la población de este país y de Andalucía concretamente no se puede permitir el lujo de donar nada. Nada. Y aquí en Andalucía, por ejemplo, el tejido empresarial, por ejemplo, y digo, del ámbito del flamenco son pymes, el 99,9%, con lo cual, para iniciar un proyecto de una envergadura de 100 o de 200, de 300.000 euros, de un millón de euros, buscarse socios, presentarlo, etcétera, etcétera, también reduce mucho la interlocución del beneficiario. si a eso le sumamos lo que también decía Manuel, que la potenciación de la fiscalidad a las empresas en definitiva para vosotros es a corto o a medio, este tipo me va a ayudar para este proyecto de este año, pero no tengo garantizado que la gira del siguiente también me lo vaya a financiar. la única manera de que tú tengas una continuidad y una complicidad e incentives que la gente se vincule a la cultura y a la necesidad de acudir a las actividades culturales y también la actividad cultural deje de conseguirse como un lujo, es que, pues, no vayas al teatro, ¿no? Lo que no sé quién lo decía, es que la cultura, bueno, pues, que os la paguéis la cultura, ¿no? Es que ahora es comer, pagar la comunidad, la hipoteca, papapapapapá, oye, mire, si podés ir al teatro, pues, cuando vengan las épocas buenas vas al teatro, ahora no vas al teatro, ahora no vas a cantar, ahora te aguantas. ¿Cómo se rompe eso? Porque eso es lo que está haciendo que se caiga todo. ¿Cómo se rompe eso? Generando complicidad con el ciudadano. Si el ciudadano, aunque sea mínimamente, simplemente con el pago de su entrada, con la compra de un libro en una librería, con la entrada en el festival del flamenco, pudiera haberse beneficiado, beneficiado mínimamente, pero sobre todo incentivado fiscalmente. Es decir, si yo, yo soy militante de un partido y soy militante de un sindicato y llevo toda la vida por militar en un partido y por militar en un sindicato y además también colaboro en una ONG y por colaborar en una ONG, yo en mi declaración de mi renta es mínimo, pero yo puedo deducirme fiscalmente mi participación en un compromiso colectivo. ¿Por qué la cultura no es un compromiso colectivo? ¿Por qué no hacemos de asistir a un acto cultural un compromiso colectivo? Y aunque realmente de mi declaración de la renta es mínimo lo que a mí me quitan por participar en mi partido o en mi sindicato, pero tengo un compromiso y me revierte económicamente. ¿Por qué no ese mecenazgo de consumo cultural? ¿Por qué el mecenas solamente es el que tiene? ¿Por qué el mecenas no podemos ser todos? ¿Por qué no creamos comunidad? Esa fue un poco la filosofía de nuestra norma, ¿verdad? Muy humilde en nuestro margen de maniobra, pero creo que es un nuevo modelo que marca una nueva línea. Lo decía, lo apunté, lo decía Roberto, para más valor hay que invertir. Todos tenemos un consejero de Hacienda en nuestras vidas, ¿no? Igual que un ministro de Hacienda. Ella como parte de nuestro… ¿Vale? Es decir, esto conlleva mínimamente, aunque sea una ley pequeñísima que afecta al IRPF, que afecta a las sucesiones y donaciones para que sean menos gravosas, para propiciar más donaciones para fondos, en los actos jurídicos documentados que tres operaciones evidentemente se te puedan reducir y no te has que pagar más por impuestos que por lo que te genera esa operación de cara a que las propias empresas culturales tengan vida entre generaciones. Es decir, todos esos temas evidentemente generan un coste económico en la comunidad porque dejamos de recibir dinero por ingresos. Más o menos nosotros hemos podido valorar que la aplicación de esta ley mínimamente puede llevar a que la comunidad autónoma con la aplicación en el primer año puede estar en torno a que no va a recibir cerca de los ocho o nueve millones de euros. Pero esa inversión de no recibir creo que es una inversión por crear un nuevo modelo. de funcionamiento que es lo que estamos haciendo. Creo que merece la pena. Y luego algo muy importante. También hay otra medida en la ley un poco por la realidad andaluza. Yo no sé si esto se podía hacer en otro sitio. Os lo he dicho antes. El 80% de los empresarios andaluces vinculados al flamenco y a la cultura en general son pymes. hasta ahora se beneficiaba fiscalmente las donaciones o la participación o el mecenazgo de aquellas organizaciones sin fines de lucro. Si yo, por ejemplo, apuesto por una ONG o yo hago una aportación a la fundación Goitisolo o a la fundación Juan Ramón Jiménez o García Lorca puedo tener cierto grado de beneficio fiscal individual. y dijimos bueno imaginaros un municipio que tiene una orquesta de música de música de una banda de música o una librería que es parte de nuestra identidad en nuestro pueblo y que la van a cerrar porque no hay fondos. Si yo como individuo pongo 300 200 500 euros a algo que sí tiene fin de lucro que es una empresa pura y dura una librería por no poner un ejemplo o una compañía de teatro que es la que da vida al municipio y la que da vida a la gente a los escolares la que lleva para que no se venga abajo y le echo una mano y pongo 100 euros o 200 euros porque quiero colaborar porque para mí como ciudadano es importante que esa librería esté abierta es mi librería. ¿Puedo financiarme puedo beneficiarme fiscalmente aunque sea una pyme una empresa pues desde Andalucía hemos creído que la cultura tiene que tener una acción discriminatoria positiva y creemos que sí creemos que sí creemos que 100 euros 200 euros una complicidad con una empresa que aunque sea con fin de lucro una compañía un artista un creador una pequeña empresa podría verse podría aumentar el concepto de la complicidad con la ciudadanía desde el punto de vista de la cultura eso en términos muy firmes es decir luego la ley evidentemente tiene sus números ¿no? y tiene su tiene partes fiscales tiene también beneficios que no son tributarios que no son fiscales que son de de incentivo a la participación tiene también cuestiones administrativas que creo que pueden ser interesantes para la puesta en valor de los mecenazgos también públicamente pero lo que creo que la mesa por terminar pone valga la redundancia encima de la mesa es que tanto el momento que estamos viviendo creo yo es que tanto el poder público la administración pública como como tutelador como gestor con dinero público de los intereses de de la ciudadanía en general el propio creador el propio artista o el propio empresario los propios consultores también los propios estudiosos todos estamos viviendo un proceso de cambio todos nos estamos redifiniendo ahora mismo esto se nos ha ido de las manos ¿no? todos estamos buscando soluciones y yo creo que es una gran oportunidad porque esto no va a volver a ser igual entonces las líneas y las mecánicas que pongamos encima de la mesa ahora pues son muy importantes y el hecho de simplemente ser protagonista o bien como beneficiario o bien como incentivador de este momento pues a lo mejor es un lujo que otros pues no van a tener la oportunidad de vivir como estamos viviendo nosotros ahora así que yo creo que bueno que hay margen para el debate encima de la mesa bueno empezamos con las preguntas yo estudié con Manuel Cano Tamayo que se le concedió una cátedra honorífica en el Conservatorio Superior de Música de aquí de Córdoba sobre el año seguro no sé pero sobre los 80 estudié unos 8 años o cosas así luego he estado también tocando la guitarra en Europa he estado con diferentes entre ellos con José Antonio Rodríguez guitarrista flamenco que también ha participado de la jornada he conocido un poco la internacionalidad de la música como la enseñanza que se daba en el Conservatorio era como una actividad extraescolar porque era el flamenco considerado de esa manera en aquella época pues cuando se solucionó esto pues he empezado a estudiar hice el acceso a grado superior y ahora lo estoy terminando y me queda una asignatura psicopedagogía y estética psicopedagogía y didáctica de la música y estoy trabajando en el proyecto fin de carrera de guitarra flamenca y ahora me voy a poner a estudiar ciencias empresariales es una broma ¿por qué no? es que me parece como estaba diciendo antes el representante de la verdad es que hay que trabajar mucho en el flamenco aunque lo haga de manera no arreglada hay que trabajar mucho ahora también he pensado en componer una sinfonía flamenca para orquesta lo que pasa es que no tengo una orquesta en mi casa tengo una guitarra y el piano no porque no me lo puedo llevar a la playa eso es un chiste de Manolo Sanluca entonces yo como por ejemplo dentro de esta que está obvio hablando de mí pero quiero establecer una generalidad a la hora de transmitir de manera humilde desde mi posibilidad de mi guitarra en mi casa en mi estudio y mi vecindad o mi barrio yo he estado dando cursos en general en centros cívicos y me han pedido un proyecto de enseñanza y en principio lo hacía pero luego te das cuenta que te está pidiendo un proyecto de una persona que no tiene ni idea de lo que te está pidiendo y te pide un proyecto de iniciación y le explica por qué no mejor de iniciación a la iniciación y te das cuenta que no se lo puede explicar porque lo que le interesa es tener coordinador un sector y le gusta que haya mucha gente porque eso le viste entonces resulta que te dan un curso tienes que dar un curso con gente que no con un grupo heterogéneo ama de casa hombre mayor de 70 años niño de educación especial que te lo traen de un co-regional que yo no le pregunté lo que hizo pero era muy simpático Manuel puedes abrevar es que hay muchas con la pregunta con la pregunta ahora ahora que hago yo porque digo yo estudio ciencia empresarial pero pero quiero quiero decir que no sé si sentirme muy representado o que o yo ahora hombre yo pienso que hago estoy trabajando bien ello en el trabajo fin de carrera y y aparte pues yo puedo preparar un concierto que también lo estoy haciendo con lo con lo que me exigen de lo que tengo que tocar que a lo mejor si tuviera libertad podría ser otra cosa Manuel de verdad es que hay que ser breve